Representa la siguiente función exponencial y igual a un tercio elevado a x una función exponencial, la x está en el exponente para representarla vamos a hacer una tabla de valores daremos valores a la x y buscaremos su y correspondiente sustituyendo la fórmula de la función por ejemplo, si x es igual a menos 3 y es igual a un tercio elevado a menos 3 aplicando las propiedades de las potencias le damos la vuelta y el exponente se convierte en positivo volvemos a aplicar otra propiedad de las potencias y nos queda 27 si x es igual a menos 2 y es igual a un tercio elevado a menos 2 de la misma manera que cuando x era menos 3 damos la vuelta el exponente pasa positivo y nos da 3 a la 2 que es 9 si x es igual a menos 1 y es igual a un tercio elevado a menos 1 volvemos a aplicar la regla de las potencias de manera que nos queda 3 si x es 0 y es igual a un tercio elevado a 0 cualquier número elevado a 0 nos da 1 las funciones exponenciales pasan por el punto 0 1 si x es igual a 1 y es igual a un tercio elevado a 1 1 elevado a 1 entre 3 elevado a 1 1 entre 3 aproximando a dos decimales si x es igual a un tercio elevado a 2 aplicamos las propiedades de las potencias nos da un noveno que es 0,11 con estos valores vamos a los ejes de coordenadas vamos a situar los puntos que acabamos de calcular pasa por el punto menos 3, 27 que no nos cabe se sale de nuestra gráfica menos 2, 9 menos 1 3 0, 1 1, 0, 33 2, 0, 11 como podemos ver las funciones exponenciales decrecen en este caso muy rápidamente y eso es a causa de que la x está en el exponente fin deisierung